¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Amigos, ¿cómo están? El día de hoy yo estoy súper, súper, súper feliz de estar aquí en otro video más con todos ustedes. Bueno amigos, el día de hoy les traigo un video súper sencillo, pero al mismo tiempo súper fantástico que les va a encantar muchísimo a ustedes. Como pudieron ver en el título de este video, el día de hoy les vengo a compartir mis pantallas verdes, pero en versión actualizada, ya que ustedes saben que yo he cambiado algunas pantallas verdes. Tengo muchas pantallas verdes que en verdad les va a encantar muchísimo. Si eres nuevo por este canal, te invito a que te suscribas en el botoncito rojo que está por aquí abajito. También el link de las pantallas aquí abajito en la descripción te lo voy a dejar. Tengo que recalcar que yo no soy la creadora oficial de estas pantallas verdes. Una que otra yo las he hecho, pero no he creado al 100% esas pantallas verdes. Y bueno, ahora sí les voy a mostrar algunas de las pantallas verdes que van a poder encontrar. ¡Empecemos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.